El pasado 26 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el Gobierno Municipal de Valle de Santiago firmaron convenios de colaboración en materia de seguridad. Durante una reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Presidencia Municipal, estos convenios fueron suscritos por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, el alcalde Alejandro Alaniz Chávez y el secretario del Ayuntamiento, Guadalupe Martínez Sixtos. Mediante la firma de estos convenios, se busca mejorar la coordinación entre el Estado y el municipio en todo el tiempo y momento, además que se hace referencia a los 45 compromisos y la importancia de su cumplimiento establecidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Apenas hace unas semanas, el comisario de Seguridad Pública del municipio de Valle de Santiago habría señalado que los operativos intermunicipales eran el único apoyo con el que contaba el municipio de Valle de Santiago, ya que los elementos de Guardia Nacional fueron retirados de la zona para enviarlos a otros municipios con mayor índice delincuencial. Esta reunión ocurrió el mismo día en el que fueron localizados los cuerpos de seis personas calcinadas en el interior de un vehículo estacionado y también calcinado en el arroyo de una ranchería de Valle de Santiago. Alrededor de las ocho horas, habitantes de la comunidad La Magdalena alertaron al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de una camioneta calcinada con cuerpos al interior. Y aunque en el municipio de Valle la violencia había descendido una temporada, nuevamente los grupos delincuenciales hacen de las suyas. Y aunque la masacre involucraba a más de una víctima, ni la Fiscalía ni las propias autoridades del municipio dieron una postura al respecto. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.